Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí nosotros contentísimos de volver a estar conectados específicamente con ese público tan maravilloso que nos sigue. Específicamente tratando de hacer los aportes importantes que desde Plan Médico a través de Cachicha.com y de Primer Santiago de América estamos transmitiendo para el mundo entero. Bueno, estas son herramientas que como siempre hemos puesto número uno, porque es la única manera que nos permite el valor de poder cuidar el tesoro más importante que es la salud. Y hoy más que nunca tenemos que tener siempre, siempre muy por delante los elementos que son de manera implícita directamente influyen sobre este gran momento especial. Por eso Plan Médico se preocupa de estar llevando temas como este y como muchos otros que le ayudan a ustedes a tener por lo menos el conocimiento basado en la evidencia, en las manos y también tener conciencia, conocimiento y tener también la libertad de poder interpretar y manejar muchas cosas que en la vida se nos presentan. Hoy quiero hablarles de una alteración microvascular que se convierte en macrovascular que es la que lleva al traste con la vida de muchos pacientes. Siempre que aparecen trastornos del sistema hematológico, de los glóbulos rojos, blancos y con ellos no solamente glóbulos rojos y blancos, sino que también tenemos que hablar de lo que son las plaquetas, los macrófagos y la proteína que es la hemoglobina que tiene que ver con esto y la trombina que es la que facilita que se produzca el fibrógeno que ayuda a hacer que los vasos sanguíneos sean tuberías estables y especiales donde no se escape ni entre cosas que no sean necesarias. Por eso el endotelio, que es uno de los órganos más brillantes de nuestro cuerpo tiene una particularidad tremenda en cuanto a mantener la vida y sobre todo a cuidar el metabolismo biológico en el cual esto se desenvuelve. Hoy vamos a hablar de microalteraciones de la coagulación específicamente intravascular y diseminada. C, D y A, a veces le llamamos cuando estábamos estudiando medicina y hoy sabemos que hay un componente que aparece específicamente cuando aparecen trastornos que alteran el funcionamiento biológico de nuestros cuerpos. Y la enfermedad de COVID, que es la enfermedad transmitida por este virus, el SARS-19, es uno de los elementos que influyen para que también se alteren estos elementos que tienen que ver con la coagulación de nuestros cuerpos. Por eso en Italia no es de menos que hemos visto que muchos pacientes le han hecho autopsia después que mueren y se han encontrado que en vez de neumonía lo que hay es tromboembolismo. ¿Y por qué tromboembolismo si es un paciente que lo tenemos encamado, con dificultad respiratoria y con un sinnúmero de alteraciones que vemos que cada vez van complicándose? Y hemos visto que ya en Estados Unidos van más de 20.000 personas ya muertas. Y en Europa se pasan las cifras también. ¿Y por qué no ocurrió esto en Luján? ¿Qué pasó con lo que fueron las ciudades próximas a Luján que tampoco se invadieron? ¿Cómo saltó de Luján para Estados Unidos y nos atacó Shanghái, nos atacó Tokio? Tokio ya sería en Japón, ¿verdad? Pero aquí sería Pekín, que es una de las capitales de China. Otras ciudades que están ahí que sabemos que son modernísimas y especiales también. ¿O es que estas personas sabían cómo se estaban complicando los pacientes? ¿O estudiaron o son, como decían en los refranes anteriores, eso no lo sabe ni el médico chino, porque se suponía en la antigüedad que los médicos chinos eran los más inteligentes, porque eran los que más conocían las hierbas. Eran los que tenían la tecnología milenaria de conocer lo que llamamos nosotros la medicina, que en ese tiempo se basaba específicamente en los verbajes, en los test, en las tizanas y en las hierbas que conocían nuestros antepasados. Por eso la medicina china tenía un conocimiento muy amplio de la medicina natural y se aplicaba. Y decíamos, si no lo sabe el médico chino, ya no lo sabe nadie. Entonces, ¿qué pasaría? Porque es lo que nos estamos preocupando y preguntando nosotros. Esto inicia en China, pero en China no llegaron a esa cantidad de muertos, señores, ni a 5.000 ni a 10.000. Que se sepa, claro está, porque no sabemos si la información también fue transversada y no pasaron como deberían de ser. Pero lo que sí se sabe hoy en día, y si hay evidencia, es que los pacientes que fallecen, aparte de que son pacientes de la tercera edad, tienen muchas comorbilidades inflamatorias y biológicamente y metabólicamente alteradas. Todo esto hace un espacio dramático en lo que es el comportamiento del cuerpo para responder. Ustedes saben que tenemos un sistema inmunológico que responde a todas las invasiones, pero a veces este sistema inmunológico responde tan agresivamente, ¿qué más el daño que hacen que el bien? Ahí tenemos nosotros la entomada de lupus, la artritis reumatoidea, la lesión cardiovascular específicamente por alteraciones de la proteína sederactiva, la glomerulonefritis renal que se produce en estos pacientes, y en muchos pacientes que tienen lesiones de complementos y antígenos, en lucha donde el cuerpo humano siempre está tratando de eliminar las cosas que en verdad están alterando el funcionamiento biológico. Tratamos con un sistema inmunológico que tiene que tener las condiciones y el conocimiento, pero también tiene que tener un control, porque no es lo mismo que un ejército hacer un esfuerzo, un trabajo, y limpia todo, pero quiere seguir limpiando más de la cuenta, entonces va dañando otras cosas que no tenía que dañarla, y eso es lo que pasa con el lupus y con las enfermedades reumáticas, y con la artritis y la artrosis y todas estas alteraciones que sabemos nosotros que el sistema autoinmune destruye y ataca a nuestro propio cuerpo. En el caso del microembolismo, se está produciendo específicamente porque también en el endotelio se trastorna el equilibrio fisiológico del mismo, y los elementos que tienen que ver con las citoquinas, que son las enzimas que tienen los macrófagos, que son los glóbulos blancos que primero atacan, estas citoquinas tienen una función, que es activar elementos para eliminar todo tipo de sustancia que caiga dentro de ella, sea el mismo virus del sal, pero cualquier bacteria que caiga, cualquier hongos, parásitos, cualquier lesión que caiga en este tipo de nuestro cuerpo. Por eso es interesantísimo que nosotros tengamos la base del conocimiento. Entonces, en estos pacientes que están enfermos, están inflamados, están con fiebre, están jadeando, por lo cual están deshidratándose. Uno de los elementos que más lleva a producir trastorno vascular, específicamente de coagulopatía a nivel de nuestro cuerpo, es la deshidratación. Lo segundo, los elementos inflamatorios, en los casos donde hay lesiones que no son bien manejadas, como estas lesiones, vemos que son agresivas y van llenando de una imagen de una lucha titánica que se está llevando en el cuerpo humano. Estas lesiones microvasculares generalmente comienzan en las piernas, a nivel de los miembros inferiores, y se producen porque los pacientes que están en estas complicaciones ya están encamados. Y cuando están encamados e intubados, ya son pacientes que están en un coma. Y esta es la primera condición que produce también, que se produzcan coagulos a nivel de las piernas, a nivel periférica, y estas emigren de manera natural, pasan por todo el torrente, llegan al corazón, y de ahí van específicamente al pulmón, al cerebro y al mismo corazón. Este microembolia, o esta coagulación vascular diseminada que se está produciendo en estos pacientes, son los que han llevado a producir lo que llamamos nosotros el tromboembolismo pulmonar masivo, difuso. Y este tromboembolismo pulmonar masivo es lo que va a interferir de manera directa con lo que es la oxigenación y con lo que es la salida de muchos elementos tóxicos que produce el metabolismo basal en nuestro cuerpo. Estas alteraciones metabólicas que se van reflejando en este proceso son la primera piedra en el camino que los médicos hemos estado encontrando en el tratamiento de pacientes con el COVID-19, ya en procesos graves, porque están en condiciones. Eso también es una de las medidas importantes que los médicos, y luego que vemos las evidencias, están tomando es la anticoagulación. Y la anticoagulación se pone en todo paciente que vaya a estar en condiciones como la que hemos visto, con ciertas complicaciones, y más todavía aún si va a estar encamado por mucho tiempo. Esta anticoagulación la usamos también en pacientes post quirúrgicos después de operaciones, después de cirugías estéticas, de cirugías plásticas, porque también en estos pacientes se puede producir este tipo de lesión por agresión a lo que es el tejido natural del adipocito y también de las estructuras vasculares que despiertan lo que llamamos nosotros los mecanismos de coagulación, que comienzan con los complementos y se apoyan en los elementos de la fibrina para crear el trombo y la plaqueta, entonces lo complican. Estas lesiones, lo primero que va a producir es una dificultad respiratoria marcada con taquicardia en un 95% de los casos, con una presión que puede despertarse de manera aislada con una diatónica normal, pero una citólica muy elevada. Y también comienzan a presentar lo que llamamos nosotros dilatación de lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Siempre que vamos a encontrar dilatación del ventrículo derecho y de la cámara derecha de la aurícula, es porque hay algo que está impidiendo que la sangre, el corazón se la mande al pulmón. Y aquí vemos nosotros que lo primero que obstruye son los coágulos en la carretera, como si fuera una carretera donde hubo un derrumbe, por ahí no puede pasar el camión. Entonces esto va creándose ese tipo de proceso y va dañando lo que llamamos nosotros la vida misma del pacientito. Y en esta parte de anticoagulación es vital. La hidratación es vital, pero entonces atacar las citoquinas que se están desencadenando. Entonces para esto ya usamos los antiinflamatorios y usamos los antibióticos porque aunque es una infección viral, recuerden ustedes que quien mata no es el virus, son las bacterias. Entonces para las bacterias si tenemos que usar tratamiento, ya sabemos mucho. Desde la caritromicina hasta una que la estamos utilizando, que es de manera indiscriminada, que no es así como está utilizando la hidroxicloroquina, y otras más que son antivirales, que se usan para diamar la multiplicación de la carga viral en los pacientes. Se usan con los pacientes con HIV y ha dado resultado en estos pacientes de infección del COVID-19. Esto es así porque usted tiene que impedir la multiplicación viral, pero tiene que atacar las bacterias oportunistas que se están colando y están llegándole a la parte más importante del pulmón y tiene que evitar la coagulación vascular diseminada porque en el pulmón no fracasa la vida. Te puede poner un coágulo en los pies, en abdomen, en muchos sitios, pero en el pulmón significa peligro de muerte. Y por eso en las diferentes autopsias se ha descubierto esta patología. Y nosotros sí queremos un llamado a nuestros colegas y amigos que no creemos que somos más sabios que los sabios, pero sí tenemos la mente puesta para tener la forma de idear, de idear lo que son los diferentes puntos diagnósticos y posible tratamiento. Porque hemos tratado muchos pacientes con complicaciones y con la gracia de Dios han salido muy bien. Pero teniendo en cuenta todos estos procesos, incluso el uso de diuréticos en pacientes cardiópatas y en pacientes que son nefrópatas y también en aquellos pacientes diabéticos que vienen con complicaciones. Porque esta lesión que tiene que ver con los coágulos, que es la microembolia, trae un edema por la inflamación. Entonces el paciente, aparte de que tiene coagulopatía, tiene un edema a nivel de lo que llamamos nosotros el interticio pulmonar arveolar. Y de por sí, ya esto es mortal en muchos pacientes. Por más oxígeno, por más respiradores, por más cosas que le pongamos, no lo vamos a sacar. Porque ya el problema no es que le entremos aire, es que limpiemos el interticio para que este aire que entra, sea poco o mucho, sea asimilable y permita la perfusión normal del corazón. Porque las complicaciones van cayendo una de las manos. En la última intervención que tuvimos, le hablábamos del fallo multiorgánico. Porque la gente no se muere nada más por el pulmón. Recuerden ustedes que hay una falla cardíaca que se produce en estos pacientes y más cuando hay un tromboembolismo agudo, hay una falla cardíaca también es aguda. Y por eso muchos pacientitos en los videos y en los estudios que hemos visto, mueren con una dificultad respiratoria tan grande que es muy, muy, muy posible que se compare con un cuadro de edema agudo del pulmón en proceso también invasivo. O sea, que hay una panacea que se va a ir desencadenando en estos pacientes que van a complicar los procesos. Los elementos básicos de la medicina sigue siendo la prevención. Y yo abogo muy bien porque se sigue haciendo la campaña a nivel publicitario que se está haciendo. Que se siga haciendo el trabajo a nivel de las instituciones que comprendan que la primera parte de la medicina para esta pandemia que está a nivel mundial es prevenirla. ¿Y cómo la prevenimos? Tenemos métodos y ha dado resultados. Lo que es el consignamiento a nivel de la casa, el quedarse tranquilo en la noche, no salir si no es necesario, evitar los contactos con mucha gente al mismo tiempo, es lo que nos ha permitido a nosotros que no haya tanta muerte como deberán haber habido si el problema se ha ido mucho de las manos. También tenemos unas instituciones de salud que se han desplegado, se han interesado y están haciendo lo posible por tratar de controlar este tipo de procesos. Pero los médicos, las enfermeras, el equipo de salud no puede hacer nada si usted y yo no lo hacemos. Porque es un asunto de que llamamos conciencia de equipo. La familia, la persona, una persona como individuo tiene que hacer su papel. Y en el hogar tenemos que enseñarlo, en la casa tenemos que enseñarlo, en el trabajo tenemos que enseñarlo. Y comenzamos específicamente creando la conciencia de que estamos luchando con un enemigo invisible que llega, que no toca y que entra, invade y destruye. Nosotros si sabemos cuándo el ladrón va a entrar, ponemos candado, dice la Biblia, ¿verdad? Pero como usted no sabe cuándo le va a entrar el ladrón, lo más importante es que se cuide. Que mucho le dará como un refiado común, como una gripe, es verdad. Pero hay otro que le complicará la vida y no solamente a él, sino a la familia también. Los altos costos de estos pacientes inmenos, señores. Las personas que tienen que cantearse directamente con el efectivo han visto la gran agresividad económica por los insumos que hay que utilizar para salvar la vida, pero también de vida, porque ni siquiera sale bien completamente el paciente después de estos procesos. Sigo estimulándolo a ustedes a que sigan buscando informaciones, pero informaciones que sean verídicas, que le llenen a ustedes específicamente de conocimiento y ustedes analicen. No todas las informaciones son reales. Por estos medios se transmite de todo. Nosotros tratamos de ser honestos y cuando informamos, informando con la calidad de vida para que usted pueda crear su propio entorno de trabajo para este gran proceso. Si nosotros hacemos posible que esto se controle, se va a controlar muchas cosas de afuera. Hemos visto con mucha pena, señores, cómo está pasando, no sé si aquí en República Dominicana, sino también en Latinoamérica, que ha habido un agiotismo. Yo le llamo a la conciencia a esos ciudadanos, sean comerciantes, sean negociantes. Señores, con la salud no se negocia. Nosotros vivimos del trabajo que hacemos. Tenemos que comprar medicina, pero tenemos que comprarle al costo, porque a los pacientes no les podemos cargar los costos que estamos ahora recibiendo, porque todo está muy alto. Una simple mascarilla quirúrgica, que una caja costaba 350 pesos, y no están cobrando 2,500 pesos por la misma. Unos medicamentos que lo utilizábamos muchísimo para el control de estos pacientes infecciosos están hoy a unos precios que se nos van a la mano también. Entonces, todo está subiendo. Y si esto sube, y en los colmados, en los negocios, no tienen la conciencia de cuidar a su vecino, su entorno, y también suben los precios, entonces van a peligrar aún más. Porque ya no será por una infección viral, será por el hambre que moriremos, o porque crearemos un ambiente quizá un poquito inóspito, y ya la revolución no se hará desde el punto de vista infecciosa, sino se pasará desde el punto de vista social. Porque si hay algo que toca los corazones, la vida, es el hambre. Y nadie, usted lo puede trancar en su casa, si no tiene lo necesario para el sustento de su familia. Porque cuando los hijos le gritan por leche, o le gritan por alguna necesidad, o que tienen hambre, usted no se da a usted porque usted no puede darse. Y los padres, que son verdaderos batalladores, ángeles que salen a trabajar, a dar su tiempo para que en su casa no falte el pan. Entonces vamos a hacer toda una vida más sostenible y especial. Vamos a colaborar con el amigo, con el vecino, con la persona que podamos encontrar. Y ustedes, personas que tienen que ver con la economía, cuiden la economía de los ciudadanos. Si hay que devolver un por ciento de estos fondos, de pensiones que están ahí, parasitarios o dormidos, háganlo, háganlo por ley. Para que la persona tenga como movilizarse, porque la comida hay que comprarla. A todo el mundo no le llega a la ayuda del gobierno. Algunos sí, pero hay muchos que están pasando lo que decía un señor, el niagra en bicicleta. Por eso, mis queridos amigos, nosotros queremos seguir manejando este proceso. Hoy hablamos de tromboembolismo. Cada vez más estaremos tocando este proceso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!